Continuamos en Málaga TV y en estos momentos de la tarde vamos a abrir, como es habitual, los miércoles en nuestro magazine el espacio dedicado a las ONG, a las asociaciones Somos Solidarios. Hoy hablamos por primera vez en nuestro programa de Infancia Solidaria, una ONG que apoya a esos pequeños que necesitan algún tipo de intervención, de tratamiento hospitalario y que tienen que realizar este tratamiento, esta intervención quirúrgica aquí en Málaga. ¿De qué manera los ayudan? Pues ahora nos van a contar estos representantes de la ONG Infancia Solidaria, Patricia Gandarias, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, bueno, en primer lugar daros nuestro más sincero agradecimiento por darnos este espacio de visibilidad para la Fundación. Por favor, después de lo que hacéis, vamos, es lo menos que podemos realizar en esta televisión. Bueno, y nuestra actividad en definitiva consiste, bueno, dentro del programa Sana Sana, que es lo que desde Málaga intentamos propiciar, consiste en darle esa asistencia a niños de países en vía de desarrollo que tienen una patología que pueden curarse a través de una intervención quirúrgica y que esa intervención no se puede realizar en su país de origen. Entonces, este programa consiste en, a través de la autorización que da la Junta de Andalucía con los fondos de ayuda de cooperación y ayuda internacional, pues nos autorizan las intervenciones y a través de las familias que hemos sido también familias de acogida. Bueno, nosotros fuimos los, bueno, yo fui la primera después de un tiempo que estuvo parada las intervenciones en Málaga, porque en Málaga llevan desde el, creo, desde el 2009, que creo recordar, pero sí hubo un tiempo que las intervenciones aquí se pararon y volvemos a reactivar en el año 2018. Bien, vamos a saludar también a dos familias de acogida, Pepe Valenzuela, representando a su propia familia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. Y luego también tenemos a Tito Velasquain-Rivero. Tito, buenas tardes. Buenas tardes. También familia de acogida. También, hace nada además, hace muy poquito que se pueda. Sí, hace poquito, ¿no? Bueno, ¿cómo llegan los casos estos niños? Me imagino que sois vosotros los que a lo mejor a través de asociaciones locales, me refiero a locales, de esos países en vías de desarrollo, son los que establecen contacto con vosotros y os van contando los casos y que es más urgente, ¿no? Bueno, lo primero que intentan, lógicamente presentan el caso a la ONG a través, porque se opera en toda España, pero concretamente en Andalucía tenemos la grandísima suerte, o esa fortuna, de que son cinco los hospitales que autorizan intervenciones, cinco provincias distintas, perdón, de Andaluzas, que son Granada, Córdoba, Málaga, Sevilla y Cádiz. Ajá. Entre esas ONG locales y también los facultativos, los médicos aquí, para saber la viabilidad de esa operación. Correcto, porque intentamos que puedan dar esa viabilidad con carácter previo. Sin embargo, luego nos llevamos sorpresas, como fue en el caso de Aya, que era la niña que cuidaba a Pepe y Mónica, que lamentablemente, una vez ya hecho el diagnóstico aquí, revisado, no había, no se pudo operar. Ahora conoceremos los testimonios de Titi y de Pepe, pero ¿cuántos han operado? Ya son en total 373 niños desde que iniciaron la andadura a la fundación. ¿Y la fundación cuándo nació? En el 2006. En el 2006. En el 2006. Y en Andalucía, concretamente, son 93. Y en Málaga, 18. 14 de ellas han sido cardiopatías y el resto otras patologías más. Y sí tenemos también, con cierto, como hospitales privados, de patologías menores como estramatología y oftalmología. Sí. Eso también colabora de... Entidades privadas. Sí, de otra forma. Y nosotros también, por ejemplo, yo, nosotros, el niño que yo, que tuvimos nosotros, que era Humaro, fue cardiopatía y hemos sido cardiopatía los tres. Pepe, cuéntanos tu caso. Tú has, es la primera vez que, o sea, has recibido en casa a varios niños, solo uno. No, uno, una niña que se llama Aya, que era de Gambia. La primera vez que recibíamos una niña, mi pareja es pediatra, que también eso le vino bastante bien. Sí que estamos los dos, tanto mi pareja como yo, acostumbrados a estar con niños, porque también tenemos otra ONG, otra fundación, que se llama Voces, y trabajamos en África, en Colombia, en Argentina y demás. Entonces, la parte de los niños no es nueva, pero sí de vivir con nosotros sí fue muy nueva. Entonces, fue una experiencia, pues, increíble. Ella y su mamá, ¿no? Mariana, venían de Gambia. Y, bueno, pasaron muchas cosas divertidas, hubo mucho intercambio. Bueno, eso te iba a decir, porque, claro, de Gambia, a nivel idiomático, ¿eso cómo lo suena? Inglés, habla en inglés. Habla en inglés, ¿no? Pues fue Colonia, ¿no? Me parece, ¿no? Sí, fue Colonia, exactamente. Ahí nació Punta Quinte. Punta Quinte era de ahí, de Gambia. Porque, por lo menos, en el idioma no había ninguna barrera. ¿Os podíais comunicar? No, 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 nos podíamos comunicar. Y, de hecho, Aya, que tiene 10 añitos, 10, 11 añitos, todos los días yo le enseñaba a hablar también español, la ponía a escribir, aprendía muchas palabras. Hola, ¿cómo estás, Pepe? Papas fritas, me hicieron papas fritas, me decían muchas veces. Oye, pero lamentablemente esta chica, sin embargo, cuando nos contaba Patricia, que cuando llega a Málaga, presencialmente se hace el diagnóstico y no se pudo intervenir. No se hubiera operado porque estaba en un... Primero, también era por la edad y por el lugar donde estaba, que la operación no le iba a hacer nada. O sea, la intervención no había. Entonces, lo que sí que había que tener cuidado, ya mi pareja, siendo pediatra, sí que dijo que, digo, bueno, vamos a tener un tiempito más para que ella no pueda tener infecciones, porque puede ser peligroso. Por ejemplo, tenía sus muelas picadas y a través de un amigo nuestro dentista que se la sacó Toa, después también le pudimos curar también los oídos, que tenía infección en los oídos, le pusimos unos tapones para su oído. O sea, que la pusimos un poco bien, ¿no? Mucho mejor para que cuando esté allí no pueda tener ninguna infección ni nada de eso. ¿Ella regresó ya a su país? Sí, sí, se fue en noviembre, estuvo desde septiembre. ¿En noviembre del año pasado? Sí, del 2021. Ajá. ¿Y habéis tenido algún tipo de contacto con la familia? Todos, siempre lo tenemos, hablamos. De hecho, Aya y Mariam, cuando llegaron a mi casa, ¿te acuerdas? Ellos no se acostumbraron a tener mascota, perros. De hecho, vieron los perros y se asustaron. Sí. Bueno, tengo fotos de ellas abrazando ya a los perros, que cuando llegaron a Gambia, cogieron a su perro y su mascota y entonces nos mandaron los vídeos y demás. Sí, sí, además fue, tenemos mucho contacto con ellos siempre, siempre. Tito, cuéntanos también tu experiencia, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue ese acogimiento? ¿A quién acogiste en casa? En mi caso fue a Victoria, que era una niña de cuatro años de Venezuela y su madre, Margot. Se fueron hace nada, se fueron hace dos semanas, llegaron aquí en marzo y han estado tres meses y pico en casa. En nuestro caso era totalmente novedad. Nosotros tenemos, o sea, no trabajamos con niños, con fundaciones, sino de ONG. Sí que conocíamos a algún voluntario de Infancia Solidaria. Nos contaron que había la posibilidad de ser casa de acogida y dijimos, pues, si nuestra casa encaja, nosotros tenemos niños, tampoco sabíamos si eso era una ventaja o no. Y la verdad es que ha sido una experiencia buenísima, porque en nuestro caso, ya os digo, que Victoria llegó con una cardiopatía, que era una niña muy pequeñita, muy pequeñita, tenía cuatro años y usaba ropa de año y medio, dos, dos años como mucho, era muy chiquitilla, pero tenía una vitalidad que yo siempre decía, digo, ese corazón es muy pequeño, pero va muy rápido, va muy rápido. Porque, bueno, ya sí que es verdad que tenía una saturación muy baja. Yo siempre le cuento lo mismo, que yo cuando pasé el COVID, que lo pasé regular, me dijeron, si bajas de 95, vente para el hospital corriendo, no sé qué. Porque esta niña vivía con 80, que lo sienta habitualmente. Entonces, claro, ella como niña llegaba al parque y jugaba como niña y al jugar como niña, pues, se ponía azul, claro, se cambiaba como cosas. Había que dosificar, tenía que un poco frenar, ¿no? Claro. Se cansan también mucho. Sí. Esta, por ejemplo, jugaba con los niños nuestros, cenaban, acababan de cenar, se ponían a jugar como locos y prácticamente a diario vomitaba de la euforia y tal. De la euforia. Entonces, bueno, era una niña muy energética, que no veches que era una niña enfermita, no tenía ese aspecto, pero sí que es verdad que una vez operada, la recuperación ha sido espectacular. Y vosotros también, claro, habéis podido apreciar esa evolución, porque han estado tres meses, ¿no? Tres meses. Lo vives como si fuese casi tuyo. Sí. De verdad que es un poco locura, pero yo, hasta que la operaron, pasó un mes. Entonces, después de un mes, operan a esa niña que ha estado en tu casa un mes. Y, claro, yo lo vivía con unos nervios. Yo, de hecho, lloraba más que la madre. Y le decía a la madre, pero tú, ¿por qué no lloras? Y ella me decía, no, yo ya he llorado todo lo que tenía que llorar. Yo ya he llorado todo. Ya he llorado mucho, sí, sí. Claro, para ellos. Es dura. Son duras, pero... Eso es muy duro. Sí, pero luego, claro, yo entiendo, ella me decía, para mí esto es un milagro. No había otra opción para esa niña. O sea, esa niña, o aparecía una ONG como Infancia Solidaria, y gente como los médicos del materno, y esta opción que tiene aquí la Junta para poder operarse, o sea, niña no tenía alternativa. Y en el caso, siendo de Venezuela, no hubo problema para poder salir del país, ni se pudo, en ese sentido... Bueno, yo, la parte se necesita, creo, ¿no? Sí, pero se documentó, ponenla lógicamente... Bueno, algunos países son más complicados que otros para documentarlo, Sí, pero le dan el visado que está... Pero le dan el visado para eso, sí. Y siempre viajan con la madre o con el padre, ¿no? Con la familia. Siempre... Con la madre. Sí, con la madre, a través... Nosotros siempre... El acogimiento. Nuestro labor, en ese sentido, es de acompañamiento en todo ese proceso, es decir, desde que vienen, pues lógicamente, pues tú imagínate una dolencia, es decir, pongámonos cada uno de nosotros en ese lugar. Claro. En un país donde no tienen esa posibilidad, tú eres un niño y te tienen que curar. Pues, ¿con quién vas? Con tu madre. Con tu madre. Hombre, el tema de las madres, bueno, pues para el tema de la convivencia, imagínate, yo, la familia que tuve en mi casa era de Guinea-Bissau y solo hablaban criollo, solo. Claro, entonces, claro, a través de las cosas médicas, a través de un intérprete, sí, que teníamos una amiga en Sevilla que telefónicamente era la que nos traducía. Porque la Junta Andaluz, ojo, la Junta Andaluz, es decir, aquí los hospitales, para eso también tienen sus traductores. Lo que pasa es que si tú tienes esa facilidad, bueno, pues cada una utiliza en ese sentido. Los recursos que pueden. Exactamente. Pero imagínate, entonces, claro, nuestro proceso, cada uno de nosotros, y para eso esta visibilidad que nos está dando viene muy bien, es porque necesitamos esos voluntarios, por un lado, que sean familias de acogida, que eso no lo puedes hacer continuamente porque tienes, claro, esa operación, esa intervención, esa UCI. Claro, lleva un tiempo, es un acogimiento de tres meses, cuatro. Bueno, claro, los nuestros estuvieron cuatro meses y medio, casi cinco, porque se alargó por el momento de Navidad, que lógicamente la intervención vino más tarde, todo se retrasó un poco más. Yo desde aquí quiero mandar un saludo y un abrazo muy fuerte y un beso grande a Helen Mosterman, pues la empresaria, yo voy a decir, malagueña, pero bueno, de Holanda, pero de Málaga, porque ella ya es boquerona también, de vino mío, del restaurante vino mío, que tiene ese programa de Heal the World y que cada mes o mes y medio, pues ella, vamos a decir que acoge en su empresa, pues a una ONG para darle visibilidad, ¿no? Y bueno, a través también de un menú del restaurante, hay también un porcentaje. Y es de agradecer, por ejemplo, en este caso, pues Helen Esquim nos ha puesto en contacto con Infancia Solidaria, con esta fundación, porque aquí en este programa hemos hablado con Infania, con Hogar Abierto, de acogimiento de niños con familias, pues con algún tipo de problema, o familias desestructuradas que en ese momento no pueden hacerse cargo de esos hijos biológicos. Pero aquí hablamos de acogimiento de niños que son de otros países y que tienen que ser operados aquí, porque es la única opción que se les presenta, en sus países de origen no pueden ser intervenidos. ¿Qué perfil buscáis desde la ONG, desde la Fundación Infancia Solidaria? ¿Qué perfil tiene que reunir la familia acogedora? Bueno, pues que sea una familia, lógicamente, que tenga posibilidades de cuidar y ánimo de cuidar y acompañar o colaborar con los voluntarios en caso de que no puedan asistir a todas las citas médicas para que haya esa coordinación con los voluntarios para que les acompañen. Lo ideal es que tengan esa facilidad de ir, lógicamente, de acompañar y que tengan ganas, lógicamente, porque el cuidado es, pues eso, dos meses, cuatro meses, cinco meses. Al final, durante ese tiempo estás viviendo como que un familiar tuyo tiene que ser operado y que es una operación menor. Bueno, es que es nuestra responsabilidad también. Hay momentos que están en la responsabilidad. Sí, hombre, y también agradecer a Vino Mío, porque es que Vino Mío, a través de GELES, este mes de julio y de agosto, que nos dedica con su proyecto solidario, que hay que ir a comer allí, por supuesto, y pedir el plato solidario, porque parte de ese plato solidario va para la Fundación. Y, entonces, agradecérselo también a ella que haya escogido a la Fundación para esto. En el caso de Tito, nos decía que tienes hijos. Entiendo que esto cambie un poco, ¿no? La manera de ver la vida, no ya a esos padres y madres acogedoras, sino también a toda la familia, ¿no? A tus hijos también, ¿no, Tito? Hombre, eso fue clave para decidir. Cuando nos dijeron que había una opción, que podían venir a casa y tal, nosotros nos sentamos los cuatro, hicimos como una reunión de trabajo los cuatro. Y niños, mi mujer y yo, nos sentamos y, claro, lo primero que les dijimos nosotros es que pensasen que si fuese al revés. Es que ni mi mujer ni yo teníamos ninguna duda. El único freno que había en ese momento era encontrar una casa de acogida para que esa niña viniese. Al final, en el día a día, de verdad que a nosotros no nos ha trastocado nada, en todo caso nos ha ayudado bastante, porque tienes un adulto más en casa que puede hacerse cargo de vigilar que no pase nada. y los niños que llegan se integran con los tuyos. En nuestro caso era una persona más, un adulto más y un niño más. Y Pepe, en tu caso, ¿cómo transformó el día a día de tus familias ese acogimiento? No sé si tenéis también hijos. No, yo tengo una hija ya que tiene 36 años, grandecita, pero que estuvo ahí. Pero fue... Mira, yo me dedico a la música y mi fundación se dedica... Utilizamos como herramienta de trabajo el arte y la cultura, ¿no? Voces. Voces para conciencia. Que me he quedado con el nombre porque tenemos... Voces para conciencia y el desarrollo. Hay que dedicar un día a Voces. Sí, bueno, es una fundación potente que colabora con el Festival de Cine de Málaga porque está compuesta por artistas. Eso lo empecé yo hace tiempo con Mari de Chambao, con Antonio Orozco y un montón de gente. Y entonces, estoy acostumbrado a estar con niños y, además, organizo conciertos. Entonces, se organizaron muchos conciertos en mi casa, porque desde mi casa hacemos eventos para nuestros proyectos solidarios también. Entonces, participaron artistas de Estrella Morente o en Sevilla, que también estuvo, grandes colegas míos que tocan ahí. Y allá son africanos y el ritmo le viene perfecto. La percusión y tal. Yo estoy lleno de cajones porque el proyecto nuestro se llama El Cajón Vuela por el Mundo, El Cajón Flamenco. Entonces, allá estaba todo el día tocando El Cajón y cuando venía una banda, al principio no quería hablar, pero ya después, cada vez que venía una banda, ella hacía la introducción. Ella hablaba en su idioma, ahí hablaba en Maldinga, ¿no? Y decía cualquier cosa, que no lo enterábamos nadie, pero sí que le encantaba. Y después, bueno, pues jugó tan bien ahí. Fue muy divertido también, ¿no? Y después, bueno, pues, no sé, pasó de todo, ¿no? Nos reímos, nos fuimos, vio Málaga, flipaban con las cosas que había en Málaga, pero lo llevábamos súper bien. El hecho de estar acostumbrado a estar con niños y mi chica ser pediatra, pues eso también nos ayudó muchísimo, claro. Oye, ya para terminar, las familias que quieran dar ese paso y convertirse en familias acogedoras de estos niños que tienen que ser intervenidos aquí en hospitales de Málaga, ¿cómo pueden ponerse en contacto con la Fundación? Bueno, a través de la página web, infanciasolidaria.org. Ahí vienen todos los teléfonos con los que puedan contactar, con Manolo, que es nuestro coordinador aquí en Málaga, y con Ángel, que es el coordinador de Andalucía. Pues, vamos, estamos abiertos a, lógicamente, tenemos una entrevista con ellos para conocerlos, pero es evidente. ¿Un trámite necesario? Sí, sí, y además que estamos sujetos, lógicamente, a cumplir una serie de requisitos, pues, bueno, pues, lógicamente que los adultos, pues, no tengamos antecedentes penales con respecto a, pues, estamos cuidando a niños, es decir, estamos acogiendo a niños y entonces, este... Hay que ser cuidadosos. Hay que ser cuidadosos, pero, vamos, estamos muy abiertos porque no es una actividad para hacerla de forma muy recurrente, entonces, un propio voluntario, porque el desgaste emocional que supone y ese, bueno, esa afinidad que tienes con la familia, pues, luego necesitas recomponerte un poquito, lógicamente. Pero lo planteáis como una experiencia puntual y que se alíte... Y muy enriquecedora, muy enriquecedora, ¿no? Y puntual y también se queda ahí, por ejemplo, con Aya, al no ser operada, también estamos nosotros arreglando los papeles para que Aya pueda vivir en Francia con su abuela, ¿vale? Porque en el país que vive, en Gambia, la niña no puede tener mucho estrés, ¿no? Entonces, le estamos arreglando todos los papeles para que pueda vivir con su abuela que vive en Francia. Entonces, ya te vuelcas con mucho... Sí, ya te vuelcas, por eso nosotros tenemos mucho contacto, hablamos cómo está, cómo va la cosa, hemos arreglado los papeles para que puedan pedir cita en la Embajada de Francia, en Senegal, ¿no? Entonces, esas cosas ya tienen un vínculo ahí muy importante. Eso ya es a nivel particular de... Particular, particular, de implicación que la familia que vive en Francia es extra, ¿no? Exactamente. Bueno, pues, Chito, Pepe y Patricia, muchas gracias por venir al programa y por explicarnos muy bien que lo habéis hecho, cómo funciona la Fundación Influencia Solidaria y lo que estáis haciéndonos por tantos niños, más de 300 niños operados en España desde 2006. Sí, sí. Me parece una labor increíble. Hombre, no todos hemos conseguido curarlos, pero sí se ha ayudado a curar, se ha intentado... Mejorar su vida. Sí, sí. ¡Gracias!